Dicen, yo viví mi evento canónico con uno o dos años más chico que yo, ¿qué? ¿Te vas a dejar chamaquear por uno más chico que...? Eso sí lo veo más complicado. Fíjense que yo, cuando yo he salido con chavos que son de mi edad, se me hacen bien tontos. Siento que yo parezco su mamá. O sea, parezco yo la mamá del chamaco. De que, hey, métete a bañar. Oye, no dejes ahí tirado. Oye, ¿ya desayunaste, amor? Oye, ¿ya lavaste tu ropa? Oye, ya es, o sea, como que siento que es más así. Y no me molesta, ¿sabes? Me gusta chiquear al hombre con el que salgo. Pero siento que cuando son como de tu edad o más chicos, son más pendejos. O sea, son como menos... De por sí los hombres son medios inútiles a veces. Y cuando son más chicos que tú, se vuelven más inútiles. Como que, no sé, o sea, está bien chistoso. Pero a mí no me va bien con los que, no sé, con los que son como de mi edad. O más chicos. Me gustan como uno o dos años más grandes que yo. Tres, cinco es mi máximo. Cinco años más grandes que yo. Ya es como que, a ver, ya. Hasta aquí es tu límite. Un año más y te mando al asilo. No me gusta salir con más grandes que yo. Porque siento que te... Te así, te formatean tu cerebro. Como que, porque ya están más crecidos. Fíjense, les digo, yo nunca he salido con un hombre que tenga hijos. Ni esposa. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, jamás en mi vida de Yerimua Cruz Varela, la que trae los chacales por detrás. He salido con un hombre con hijos. No creo, no tiene nada de malo salir con un hombre que tenga hijos. Pero nunca en mi vida de Yerimua, la que trae los chacales por detrás. Jamás, jamás he salido con un hombre que tenga hijos o que haya estado casado. Se me olvidó, sí. Bueno, les voy a contar tu pretendiente. Jamás llegamos a hacer nada. Y al final, hoy en día, es mi amiguito. Es mi amiguito. Bueno, no mi amigo, amigo de, ay, amigo, te amo. No. Pero, este hombre era un hombre exitoso, bastante empresario. Tenía dinero, la verdad. Nunca elijo los de dinero. Y, ah, sí. Él tenía sus negocios y todo. Y no era mexicano, ¿ok? Entonces, este hombre, a la madre. Bueno, ok, ya me acordé. Bueno, es que este hombre, les voy a contar. Él nunca le quise preguntar su edad. Pero sí se veía como de la edad casi de mi papá. ¿Qué? Y yo diciendo que no me gustan los hombres mayores. Bueno, este hombre fue la excepción. La verdad, este hombre era muy guapo. Pero muy, muy guapo. O sea, yo les digo que guapo. Guapo. Aparte era venezolano, pero era guapo. El chico era guapo. El señor era guapo. Y él ya estaba divorciado. Es el único hombre que haya estado casado y con hijos con el que yo he salido. Él ya estaba divorciado. Hombre guapo y éxitos. Y todo, ¿no? Entonces, me invitaba a salir, a comer. Nunca llegamos a la intimidad. Jamás. De hecho, les voy a contar. ¿Qué? Les voy a contar. Él me decía. A mí no me urge tener sexo contigo, Jerry. Eso me lo dijo en la primera cita. Y yo, ¿qué? Pues a mí sí. ¿Qué? Y yo, pues claro. Pues claro. Y yo con la panocha bien depilaba. Y él, a mí no me urge. Yo, ¿qué? Pues a mí sí, de mujer. Y me dijo. Yo no soy como los chamaquitos con los que puedas llegar a salir. Y yo, ah. Pues, ¿qué eres? Y me dijo. Pues a mí no me urge. A mí no me urge meterme en la cama contigo, Jerry. Yo ya tuve tu edad. Y yo ya cogí mucho. Yo ya hice mucho el amor. Y yo. ¡Wow! Yo quedé así. En la primera cita que me lo dice. Y yo. ¡Mana! Yo ya sí. Yo ya casi encuadándome. Y él. A mí no me urge coger contigo, Jerry. Yo no soy como los otros hombres con los que sales. Y yo. ¡Auxilio! Pues yo a qué vine. Yo a qué vine. Y ya pues me dijo eso. Y yo. ¿Qué? Y me dijo. Yo solo quería conocerte e invitarte a comer. Y. A lo mejor besuquearte. Pero a mí me gusta ir despacio y paso a paso. Me dijo. Porque yo ya viví mucho. Y ahora quiero vivir tranquilo y despacio. Y pues la verdad es que nunca llegamos a tener intimidad. Porque solo salimos un par de veces. Me llevó a pasear. Aquí, allá. Inclusive alguna vez fue a verme. Pero. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Llegamos a eso. Y saben. Se me hizo un hombre muy interesante. Pero. No seguí saliendo con él. Porque pues. No sé. Casi no soy de salir con hombres más grandes que yo. Y. Me asustó un poco que fuera tan maduro. Y tan exitoso. Y tan interesante. Y tan inteligente. Y tan. No lo sé. Adinerado. Que decidí salir con otro chacal. Fíjate. Y lo dejé por un chacal. Pobre. ¿Qué? Porque el amor lo vence todo. Chaca. Entonces. Pues sí. Así fue. Una de las tantas veces que he dejado ir. Hombres exitosos. Millonarios. De mi vida. Muah. Pero pues sí. Pero ese ha sido el único hombre. Divorciado. Con el que he llegado a salir. Pero nunca me acosté con él. Y. Sí tenía hijos. Pero. Todo bien. De que me lo. Me quería presentar a sus hijos. Me quería presentar a sus hijos. Y yo. Tranquilo. Tranquilo. Que yo todavía no quiero ser madrastra. Pero sí. ¿Qué opinan, manas? Traca. Ay, no. Les tengo que contar otra historia. Dice. Este. No, manas. Sí. Dicen. Tal vez ese era el bueno. Pero si se divorció. Fue por algo. Yo creo que si te divorcias. Puedes volver a ser tu vida. ¿No? O sea. Yo creo que. Muchos creen que las personas divorciadas. Hasta las ven mal. De. Está divorciada. O sea. Güey. Yo creo que está peor. Estar casado. A estar divorciado. Imagínate. Estar casado. Y andar ahí. De. Putita. A estar divorciada. Y pues darte la vida que mereces. ¿Y qué? No estoy divorciada. Soy soltera. Sí me casé. Pero eso se acabó. Ahora ni soltera. Ni casada. Ni viuda. Ni divorciada. Y todos los días amada. Sin salir embarazada. Eso tienes que decir. Si tú eres una mujer divorciada. Y me estás viendo. No dejes que te digan. La divorciada. La divorciada. La verga. Ese cabrón. Ya no está. Ya se fue. Y no funcionó. Pero no. Soy la divorciada. Soy la renovada de mujer. Traca. Y ni modo. Y los amas de mujer. Así que. Pues sí. No dejen que les digan que son. Ay. La divorciada. No mames. ¿Cómo que la divorciada? La nueva soltera. ¿Qué? Ay. Ay. Yo la verdad les voy a confesar algo. Yo. Al primero que me pida matrimonio. Le voy a decir que sí. No. No. No.